Johnny del Rico Maneo, cúbrele Ay, hoy aquí se producciones Triste, amena yo fui, me perdí con rap, tratando de olvidar Las guitarras, los sonidos compás, y versos de dolor Nunca, nunca las gritaré Gota, buena Gota, Willy Willy, los padrinos de Odio 15 producciones Si te van a feliz, no volverán, no volverán Déjame de concreción, pero no es grata, otro sí te faltará Si te van a feliz, no volverán, no volverán Déjame de concreción, pero no es grata, otro sí te faltará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera borrachar para olvidar Pero si no te borrachas, así no me dejo mal Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Seguro, lloraré por ti Quiligo, lloraré por ti Para mi amiga Ventira Ventira, Ventira Ventira Cari, cari, ver rico, listo alegre Para Johnny, ver rico, chorrío Para Johnny, ver rico, chorrío Lloraré, mateo Seguimos Seguimos, seguimos tomando Tum Tum Ese Tum Tum Bailalo, gozalo, tomamos Ese Tum Tum Para Brian presente con cariño Ya viene el bifinadito Claro Y ahora Para Indira y Michael Michael Indira Somos Los Charlies de La Rufia Toreto Para Giorgio Marzola Tania, Tania Triste Hombre yo fui De perdido mi rock Tratando de olvidar Las guitarras Los seguimos con pan Diversidad y dolor Y si, 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 si Nunca, nunca lo olvidaré Ay, 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 ay Vamos, ahí, Gota En la segunda Willy, Willy Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pago en la recondición, en el discreta Otra sí te pagará Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pago en la recondición, en el discreta Otra sí te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar para olvidar Pero si no te he borracho, así me voy a correr Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti ¡Solo! ¡Cerso a personas! ¡A trabajar, a trabajar! ¡One, two, three, four! ¡Charlín! ¡Diego! ¡Dale, la tarea! ¡Dareco, producciones! ¡Solo! Bueno, van llegando las amistades Ya la atacaron ¡Seguimos tomando! ¡Igualito! ¡Sigue, sigue, 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 sigue la cumbia! ¡Feliz cumpleaños! ¡A Richard! ¡Son del mismo pueblo! ¡Richard! ¡Richard! ¡Azú, de bochina! ¡A ver, quince! ¡Aquí a la llave, tu santo, aunque yo te conocí! ¡Atraveso sin promesas! ¡Atraveso de tu amor! ¡Dale, el querido! ¡Gracias, el grado! ¡Dale, el número de reyesas! ¡Dale, el fe! ¡Dale, el querido! ¡Feliz cumpleaños! Ahora con el tiempo pasado ¡Dale, el destino me ayudó! ¡A ganar de mi fortuna! ¡Dale, el querido! Pero querido, te has enseñado Te llego de que era más de riquezas Interesadas como un querido Me traes amor, me traes solo, interés Ay, 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 me traes interesadas Ay Así, así, así Vamos Indira, feliz cumpleaños, amorcito Michael La gente de Vistaragre, buena cariño Para Ioni, de Rico Mateo Y toda la gente de Chereala que va gritando Salud, muchachos Achichi, achichi, achichi Para la gente positiva que tiene hoy Baila y goza con los chaves de la cumbia Báilalo, gozalo, gozalo, báilalo Ajá Óyeme Somos Para Ioni, de Chorrios No, no, no Luna, 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 luna Dile que ya vieron que me muero sin su amor Luna, 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 luna Ria, mi dia Lo voy a pedir que me muero sin su amor Pásara un beso, un beso de amor Rúgale de tu dolor y de mí es su dolor Para darte a mi amor Es el un beso, un beso, un amor Es el un beso, un beso, un amor Gerson Marzona, Danadiego Toledo Producciones La Chinita Tania, Vida El Salvador ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos tomando! ¡Vamos, Sintira! ¡Ay, ay, ay! ¡Provecho, Sintira! ¡Vamos, Michael! ¡Cepilla, cepilla! ¡Chiquichiquicha! ¡Chiquichiquicha! ¡Oye! ¡Cepilla, cepilla! ¡Que sepa la más tarde, Michael! ¡Aguanta, aguanta! ¡Asegúrense! ¡Ajá! Como una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero no quien fue a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Todo mi dolor De esta cosa fue Si esa mujer Como una cerveza ¡Todo mi dolor! ¡Losos ojos! ¡Todo mi dolor! ¡Pero no quien fue a esa mujer! ¡Pero no quien fue a esa mujer! ¡Pero no quien fue a esa mujer! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Michael! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Michael! No pido la ordena que se fue sin esa mujer Nunca llegué a buscar otro amor para olvidar Y se quedó afuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Seguimos, seguimos tomando Salud, salud muchachos A mi gente Puleto que está gritando Hoy en lo básico de mi amiga Indira Y lo aceleran por todo lo alto Hoy vota la casa por la ventana Vamos Indira, salud, salud Hoy es tu cumpleaños Indira Paso lleno, paso lleno El encargado de rehidratar En causita Michael Mientras Michael no se duerma Todo tranquilo, todo chévere Le falta su regalo, le falta su regalo Tu regalo Y ahora Salud, salud Así se toma Así se toma, aprende Michael Así se toma Y ahora Para las cámaras de Audio 15 Producciones Luchito García del Perú Vamos a la charla de la rumbia Hoy aquí hay generaciones Y la transmisión en vivo Vamos ahí Luchito García Toma Luchito García Luchito García Luchito García Luchito García Soy ahorita Que aquí te conozco Cuando más te amaba Dejando mi vida vacía Sí existe más no nada No quisiera nunca, Cholita, que tu amor no falle Ese cariño que me diste nunca, que te acabe Entramos en calor, entramos en calor Para ayer, San Marzola Y ahora Ahora La botella Va Para mis penas Y lloro Y va a nacer No debí Conocerte ¡Ajá, ajá! Cari de Laguna, ven por favor Seguimos brindando Seguimos, seguimos, seguimos Estas son las grandes parranas, grandes éxitos Estamos ya preparados Para poder saludar a nuestra amiga Indira del 10-1 Másico Baila como Pepe el Erótico Como Pepe el Erótico Adolfo el Erótico Yo no sé cómo decirte Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte ¿Qué te quedas Que te quedas en la casa de mí? Yo no tengo menos tiempo Que se va sin esperanza Que algún día te daré Un poquito de cariño Yo no tengo menos tiempo Que se va sin esperanza Que algún día te daré Un poquito de cariño Un poquitito de amor Solamente pido un poquito de tu amor Siempre te amaré Siempre te amaré Te esperas que siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré ¡Feliz! 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 Después te amaré Siempre te amaré Te esperas que siempre te amaré Te recordaré Te esperas que siempre te recordaré ¡Ajá! ¡Feliz! ¡Feliz! Hola Gerson Barcelona Diego Para Juan Chiquite Adiós El Carlos Esencio Esa fue el Rigacho ¡Vamos a seguir! ¡Óyeme! ¡Tremeta parrana! ¡Tremeta parrana! ¡Una parrana recontra!